Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido poco cambio en las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. La imagen de satélite no me deja mentir. Fíjense que todavía tenemos humedad sobre el extremo sur occidental de Pinar del Río. La onda tropical ya está sobre Yucatán. Sin embargo, los restos de su inestabilidad y el flujo anticiclónico mantienen el aporte de humedad sobre esta parte del territorio nacional. Ahora aparecen fuertes corrientes en el aire superior sobre la mitad oriental del país y enmascarado por debajo. Tenemos una onda tropical con el eje ya aquí que pudiera estar incentivando los nublados y la lluvia en esta parte del territorio nacional durante esta tarde y hasta el anochecer. Por eso, en el pronóstico para hoy, tendremos nublados en casi todo el territorio nacional, algunos chubacos y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior y hacia la costa norte. Aunque ayer llovió fuerte aquí en el occidente, tuvimos 26 milímetros acumulados en guira de melena altemisa y la lluvia fundamentalmente hoy debe estar en la región occidental, pero en zonas del interior y hacia costa norte, también en la isla de la juventud. El resto del país, el centro y el oriente, tendrá la mayor parte de los nublados y la lluvia en localidades del interior y sur, extendiéndose hasta las provincias de Granma y Santiago de Cuba. Pudieran ser más numerosas, precisamente en las provincias de Camagoy hasta Granma y Santiago de Cuba. Vamos a tener una tarde noche con disminución de los nublados en la mitad oriental del país. Los nublados estarán con algunos chubascos todavía, restos de la convención en Granma, y después la mayor parte vendrá hacia el occidente, donde será baja la probabilidad de precipitación. Temperaturas máximas hoy, con valores desde 32 hasta 33 grados en el occidente y el centro, superiores en el oriente, claro, pudiera llegar hasta 34 en Granma, y en la noche los valores de temperaturas están sobre los 23, 26 grados Celsius, algún valor superior, pero acá en el occidente, donde debe llegar el flujo del sudeste en horas de la noche, trayendo algo más de calor y de humedad a zonas del occidente del país. En cuanto a los vientos, bueno, vamos a tener vientos del este durante todo el día, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, siempre superiores en zonas de la costa norte durante la racha, donde vamos a tener poco oleaje en todos nuestros litorales. En resumen, mis amigos, vamos a tener poco cambio en las condiciones meteorológicas, se mantiene la mayor probabilidad de lluvia en localidades del interior y costa norte-occidental, así como en el interior y sur del centro y el oriente del país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.